Buenos días, bienvenidos a este espacio esotérico, les saluda Lorena Tarot y esta semana estaremos con el horóscopo del 7 al 13 de marzo. Vamos a ver qué le depara el horóscopo para el primer signo del zodíaco, Aries. A ver, vamos a ver, Aries. Un buen momento en cuanto a lo que es la parte sentimental, un muy buen momento en lo que es la parte económica. Aprovecha para invertir, aprovecha para mejorar las cosas que quieres en cuanto a lo que es tu negocio, en cuanto a lo que son tus proyectos. Definitivamente hay un muy buen aspecto para ti y que te va a hacer que el dinero se multiplique en tus manos. Así que tómalo en cuenta amigo de Aries. Vamos ahora con el siguiente signo del zodíaco, el signo de Tauro. Tauro, has estado con problemas, has estado con estancamientos, has estado con situaciones que te han llevado a sentirte confundido, a sentirte muy despreocupado por todo lo que has tenido que hacer. Ahora ya no. Las cosas cambian. Definitivamente alguien te hace dar cuenta de qué es lo que estás haciendo o de en qué es que has estado fallando. Y eso de alguna forma u otra hace que te despereces, haces que te des cuenta de cómo es ahora que tienes que manejar la situación. Entonces definitivamente las cosas van a mejorar gracias a esta persona. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Géminis. Géminis, un buen momento en cuanto a lo que es tu parte económica para poder ahorrar, para poder guardar. Un buen momento para que te proyectes en cosas a futuro. Guarda todo lo que esté en tus manos. Invertir no es una buena posibilidad por el momento porque no van a haber muchas ganancias. Entonces es mejor ahorrarlo para un poco más adelante. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, armonía y muy buena comunicación. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de cáncer. Cáncer están llegando a tus manos proyectos, pero no son muy claros. Están llegando cosas que tú sientes que van a ser muy buenas oportunidades o que van a tener una opción de mejora. Sí, se va a encaminar, pero es lento. En principio va a ser muy, con muchos tropiezos y eso hará que las cosas se demoren. Eso hará que las cosas no sean tan convenientes para ti. Así que es mejor irlo manejando despacio, irlo manejando poco a poco. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Leo. Leo, hay un muy buen aspecto para ti en cuanto a lo que es estudios. Si estás pensando en especializarte en algo, si estás pensando en seguir algún curso corto o en hacer algo para sentirte más seguro, definitivamente estás en el mejor momento de hacerlo. Tu mente va a absorber muy rápido todas las cosas. Vas a entenderlo todo muy rápido y vas a saber aprovechar todo al máximo. Así que es un buen momento para mejorar. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Virgo. Virgo, un poco de inseguridad, un poco de desconfianza. Hay personas que no te agradan del todo. Trata de conocerlas un poco más, trata de acercarte un poco más. Definitivamente la primera impresión siempre no es la mejor. Pero si tú te acercas, si tú conversas, si tú hablas, vas a ver que son personas que van a ser muy importantes para ti. Vas a ver que van a ser personas que van a aportar muy buenas ideas y que van a ser piezas clave en tu negocio, que van a ser piezas clave en las propuestas, son las ideas que se te vayan dando. Vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Libra. Libra, un viaje que te trae muchas ventajas en cuanto a lo que es la parte económica, un viaje que te abre posibilidades para mejorar tu negocio. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, que es el signo de Escorpio. Escorpio está un tanto inseguro en cuanto a lo que es la posibilidad de abrir o la posibilidad de hacer crecer algo que tienes entre manos. Ahorita no, no es un buen momento para hacerlo. Tienes que esperar un poquito más de tiempo porque va a aparecer una persona que va a ser de un gran aporte para ti, que va a ser un muy buen socio y definitivamente esa sociedad se va a ir para arriba más que nada por el aporte que esta persona te va a brindar. Así que por el momento es mejor todavía mantenerlo en reserva, es mejor esperar un poquito más de tiempo. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco, Sagitario. Sagitario, nuevos inicios, nuevos comienzos. Emprendes cosas que antes te daban un poco de inseguridad y ahora ya te sientes mucho más seguro de lo que quieres hacer. Definitivamente esa posibilidad va a hacer que las cosas mejoren y se estabilicen en cuanto a lo que es tu parte económica. Habrán algunos tropiezos, habrán algunos comienzos un poco difíciles, habrán ciertas dificultades, pero poco a poco las cosas van a ir mejorando y todo se va a ir estabilizando para ti, Sagitario. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Capricornio. Capricornio hay una ilusión, hay algo que siempre has estado queriendo empezar, queriendo concretar, pero nunca te habías sentido seguro, nunca te habías sentido, nunca habías creído en ti. Ahora definitivamente las cosas se van a dar para ti, ya hay mucha más experiencia para ti, ya sientes que has avanzado en muchas cosas, te sientes mucho más preparado y eso definitivamente va a hacer que empieces con muy buen pie. Ahora vamos con el siguiente signo del zodíaco que es el signo de Acuario. Acuario has estado controlando muy bien las cosas, has estado manejando las situaciones difíciles, los problemas o los inconvenientes que has tenido los has podido superar y eso habla muy bien de ti, eso habla muy bien de la capacidad de liderar, de la capacidad de proyectarte más. Ahora con esta experiencia vas a intentar invertir en algo totalmente diferente. Habrá un poco de inseguridad al comienzo, pero definitivamente las cosas se van a ir dando con mucho, con mucha satisfacción en cuanto a lo que es la parte con la única. Vas a ver que las cosas mejoran, vas a ver que esa inversión da los frutos que tú has estado esperando. Ahora vamos con el último signo del zodíaco que es el signo de Pisces. Pisces, esa propuesta que habías estado esperando, esos inicios que habías estado retrasando, que habías estado de repente dejando pasar, ya es momento de emprenderlo. Llegan tres personas para ti, llegan tres personas muy cercanas a ti que hacen, que te dan la seguridad para tú poder iniciarlo, que te dan la seguridad y la estabilidad para que puedas al fin despegar con este negocio. Será un negocio familiar y ese negocio te va a dar mucha tranquilidad en cuanto a lo que es la parte económica. Eso hará que tú tengas viajes y estos viajes van a hacer que las cosas mejoren porque vas a venir renovado, vas a traer buenas ideas, vas a traer nuevas ideas. Y estos aportes harán que esta sociedad funcione de manera favorable para ti. Ya lo saben amigos, estoy para ustedes en el 993-715-727 para sus consultas. Muchísimas gracias, los espero hasta la siguiente semana.